La oficina del Alto Comisionado para la Paz, el PNUD, la Organización de Naciones Unidas y la Universidad Francisco de Paula Santander invitan este 15 de octubre al Festival Hagamos las Paces en la Frontera. Bueno, muchas gracias por permitirnos traer esta invitación a la gente de Cúcuta y esa que participen en el Festival Hagamos las Paces que tiene lugar este 15 de octubre, el jueves. Entonces, durante todo el día vamos a tomar la Universidad Francisco de Paula Santander, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la propia universidad de un asocio que lo que busca es poder trasladar a la gente información relacionada con la construcción de paz.